Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Ahora vamos a ganarlo en ese grupo legítimo Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Vamos a intentar de complacerlos con más de los temas al ritmo del sendal y dígame Música Es el terreno Se va a tososos El nuevo parácter video de Metronomías Robledo Arroyo, un saludo Música 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 Y nunca en mis ojos leí Estoy esperando Que no te detengas Y no estés pensando que no eres feliz No me desesperes No preguntes nada Y todo es posible si no quieres No besos no se piden Los besos se roban Tómame en tus brazos y hazme feliz Me dije en silencio Mientras me miraba Y nunca en mis ojos leí Lo besos no se piden Los besos se roban Tómame en tus brazos y hazme feliz Me dije en silencio Mientras me miraba Y nunca en mis ojos leí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A ver, mi primito A ver, que nos demos Morteñitos por allá Tratando de complacer A toda la bracita Que nos acompañe de este lado Bracita de Arroyos De la Pila Le mandamos el fuerte abrazo Morteñitos por allá